Milicianos de Hamas y soldados israelíes libraban el lunes en carnizados combates en la franja de Gaza. La ONU afirma que la población de la enclave carece de todo y busca desesperadamente refugiarse de los bombardeos lanzados por Israel. Los ataques golpean el sur de la enclave, donde miles de civiles se refugiaron tras huir de los combates que arrecian en el norte. Israel había ordenado a la población refugiarse en el sur del territorio, pero el ejército ataca objetivos en toda la franja. Estábamos en la calle y la bomba cayó a nuestro lado, cerca de la casa donde estábamos jugando. El cristal nos cayó encima y algunas personas resultaron muy heridas. El ejército israelí informó de lanzamientos de cohetes desde Gaza hacia Israel y se reportó una persona que resultó herida en un suburbio de Tel Aviv. Desde el 7 de octubre, Israel bombardea la franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamas, en el que milicianos islamistas mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 240, según las autoridades israelíes. Además, desde el 27 de octubre, Israel lleva a cabo operaciones terrestres en el enclave y mantiene un bloqueo total que impide la entrada de agua, alimentos, medicamentos y combustible a la franja de Gaza. El movimiento islamista palestino reporta más de 18.000 muertos en Gaza, y según la ONU, cerca de 1.900.000 habitantes del enclave han sido desplazados, casi un millón de ellos niños. Los bombardeos han dañado las infraestructuras sanitarias de la franja. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, solo 14 de los 36 hospitales de Gaza funcionan con normalidad. Necesitamos recordar a los estados miembros las obligaciones del derecho internacional humanitario y la protección de los trabajadores de ayuda humanitaria y su entrega. Solo se ha logrado el cese al fuego durante una semana y se canjearon decenas de rehenes por cientos de presos palestinos. Israel afirma que hay unos 137 rehenes en Gaza, pero jamás ha advertido que nadie saldrá vivo si no se lleva a cabo un intercambio y una negociación, y si no se cumplen sus exigencias.